Desde que tú entraste en mi vida No creo en la casualidad Caminamos en la fe encendida Y entramos juntos al volcán En un suspiro Te llevas todo lo que fui Estoy perdido Y no quiero salir de ti Cada beso se hace eterno En tus labios se detiene el tiempo Los lunares de tu cuerpo No los cambiarían Y por todo el universo Y en donde estés Te seguiré Y aunque se acabe el mundo Colgado de una estrella Te amaré Me sacaste de este sueño profundo Me enseñaste cómo despertar Encontraste esa herida escondida Que nadie más pudo sanar En un suspiro Te llevas todo lo que fui Estoy perdido Y no quiero salir de ti Cada beso se hace eterno En tus labios En tus labios se detiene el tiempo Los lunares de tu cuerpo No los cambiarían Y por todo el universo Y en donde estés Te seguiré Y aunque se acabe el mundo Colgado de una estrella Te amaré Cada beso se hace eterno En tus labios se hace eterno En tus labios se detiene el tiempo Y en donde estés Te seguiré Y aunque se acabe el mundo Colgado de una estrella Te amaré 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 Gracias.